Hola mis tubers americanistas, como están hoy, les doy la noticia, prácticamente confirmado, Silvio Romero está a un paso del América, la venta de Chiapas detuvo las negociaciones con los dueños de la carta de Silvio Romero, sin embargo el acuerdo ya está y solo falta que se decida lo de la franquicia de Chiapas y se podrá hacer oficial la llegada de Romero al América? Lo que no me queda muy claro, es que se diga que su carta vale 7 millones de dólares. Cuando es un jugador que milita en la Liga MX, no forma parte de su selección, se llegó a especular que el River quería contar con sus servicios para la próxima temporada, incluso el mismo River ofreció la cantidad de 5 millones y medio de dólares por el argentino, algo que se ha vuelto muy tradicional en la Liga MX, que jugadores de regular peso, sean puestos en el mercado de venta, y que el River o el Boca Junior, aparentemente busquen sus servicios, cuando sabemos que los equipos de Argentina, hacen y venden jugadores, mas no los compran, ya es una treta de los amigos del Mar de la Plata, para recotizar el precio de los nacionales militando en el extranjero, y con ello apoyar a sus paisanos, a la hora de contratarse con los equipos mexicanos, ya es muy conocido en todo Sudamérica, que después del mercado europeo, donde solo van los mejores jugadores del mundo, el mercado mejor pagado es el de México, que se ha convertido en un paraíso de jugadores extranjeros, donde cada día se cierran más las puertas a los jugadores canteranos, quienes ven como se desvanecen sus sueños, por cierto hablando de jóvenes surgidos en fuerzas básicas. Otro que se sumaría al ataque de las águilas es el joven canterano Diego Pineda, goleador de la sub-20 será el cuarto delantero, detrás de Oribe, Darwin y Silvio Romero, como ven prácticamente la escuadra azul crema queda armada sin estrellas o jugadores espectaculares, el centenario del América será más un mecanismo de mercadotecnia, que un año de festejos importantes, solo basta saber quien será el tercer refuerzo, que contraten las águilas, ya que Ricardo Peláez, dijo de propia voz, que. América sumaría tres jugadores más para reforzar al equipo con miras al próximo torneo de Liga, donde al parecer pasará sin pena ni gloria, al menos en cuanto a estelares se trate, lo que no le augura mucho éxito al equipo de Copa en el Mundial de Clubs, donde al parecer ya es costumbre de los equipos mexicanos, ir de shopping al continente asiático, donde intentaran pasar a la segunda ronda y después chao bambino. No hay más la Copa Mundial de Clubs, es solo para grandes de verdad, para equipos que son verdaderas fortalezas futbolísticas, y no para equipos, que apenas si ganan su Liga de vez en cuando, que logran coronarse en la CONCACAF, confederación realmente reaquitica por la clase de equipos que militan en ella, no es raro que por ese motivo, sean los equipos mexicanos, los que prácticamente dominan este certamen. Es así que es un logro o una meta alcanzada, alzarse con este título pero nada del otro mundo, es más complicado ganar la Liga, que algunos llaman competitiva y otros irregular, a mi más bien me parece una competencia de carteras, entre Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, León, Pachuca, a donde esta temporada se suma el Atlas en esta lucha por ver quien logra realizar los mejores fichajes, estaremos al pendiente de todo lo que suceda en el draft de jugadores, informó tu amiga Andrea Fuentes, quien te desea un excelente fin de semana.